En la cuarentena estuvimos en mi pueblo Mocarbajo, esperamos la luna, la luna no llegó, no salió la luna. Me recordé que los poetas dicen que cada pueblo tiene una luna. Ahora en cuarentena me recordé de esa motivación e hicimos este vals que hemos titulado Lunita Pueblerina. La luna de mi pueblo no ha vuelto a iluminar, ya no se ve en el cielo radiante y señoría. Las calles están tristes, mi casa es soledad, desde que tú te fuiste para no regresar. La luna de mi pueblo me vio en la madrugada, dejando mis canciones al pie de tu ventana. Te dije que te amaba con todo el corazón y tú como si nada me cerraste el portón. Lunita Pueblerina, Lunita del ayer, farol de mis recuerdos y de mi amanecer. Luciérnaga en la noche, rustedo en el jardín. Si saben de mi amada, dile que ayer me fui. Lunita Pueblerina, Lunita del ayer, lunita de mi amanecer. Luciérnaga en la noche, rustedo en el jardín. Si sabes de mi amada, dile que ayer me fui. Si sabes de mi amada, dile que ayer me fui. No, 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 no Gracias.